Intenté hacer fue un retrato de la institución, más que de los reclutas, que de los instructores de la institución. Entonces, lo que hice fue focar en el elemento humano, por las frases, por lo que decían, como un retrato de toda la institución. Y entonces, la construcción del texto fue principalmente por las palabras de ellos mismos, sin juzgamientos. Ellos hablaban por ellos y cada uno, cada lector, lo interpretaba de su manera. Entonces, para eso, tomé algunos cuidados, también por mi seguridad y la seguridad de mis colegas, mis compañeros en la policía, de ocultar nombres, ocultar rostros y no revelar quién, porque para mí lo más importante era hacer un retrato de la corporación y no denunciar a un tipo u otro. Yo no sabía tampoco cómo la policía reaccionaría, cómo mis colegas reaccionarían. Entonces, el día antes de la publicación, le llamé por teléfono y había un grupo que estaba ahí en la policía. Le dije, hola, qué tal, soy Comide, cómo están. Y bueno, le llamo para decirle que, bueno, en realidad no era un policía, sino que un periodista. Estaba ahí para relatar los problemas que viven, las dificultades y todo el proceso de la academia. Y bueno, es un reportaje, es una visión de un policía, no de un policía, sino que de un reportero. Entonces, habrá críticas, pero van a ver que estarán representados ahí y van a reconocer frases y hechos que han vivido. ¡Oh, qué loco! Y había un grupo, entonces, ¡eh, mira, Comide, es reportero! Estaba ahí, iba a escribir un reportaje para mañana y me preguntaban, ¿hablaste de los sueldos? ¿hablaste de eso? Y bueno, claro, y quieren saber de su lado. Y lo que pasó fue que intenté tener mucho equilibrio y precisión para que no pudieran decir que, bueno, eso es mentira, ¿no? Y no tenía nada grabado, entonces todo eran notas, ¿no? Entonces, una preocupación extra con la precisión, sin conclusión, un trabajo periodístico normal y el lector saca sus conclusiones, ¿no? Y lo que pasó fue que, muy interesante para mí, algunos policías me dijeron, por la primera vez nos vimos representados también, ¿no? No había solamente críticas, sino que una humanización del policía, ¿no? De la policía, que son humanos, ¿no? Y tienen miedo y todo eso, ¿no? Y por otro lado, una cosa que me sorprendió también y me pareció muy interesante fue que ellos no se vieron criticados por la violencia, porque eso ya es tan natural para ellos, este discurso ya ha sido naturalizado por ellos, que no se sentían criticados. El comando de la corporación, sí, por un tiempo, pero no, no los reclutas, porque ya es natural, ¿no? ¿Por qué escribir un libro? Para mí fue una experiencia vital, así, muy importante desde el punto de vista personal y también profesional, claro. Yo he ido después a la Franja de Gaza, a Egipto, pero lo que me marcó como periodista hasta hoy, para mis colegas, fue este reportaje, ¿no? Yo creo que una cosa muy importante fue esta comprensión también desde el punto de vista del policía para relativizar todo sin omitir nada, claro, es un reportaje muy crítico a la violencia policial, pero también mostrar el otro lado, ha sido publicado en un diario, ¿no? Entonces, sale un día, no más, ¿no? Salió en siete páginas en fuera de San Pablo, pero salió un día. Entonces, con el libro se puede eternizar de alguna manera un documento histórico y periodístico de un momento de Río de Janeiro, de la policía, que era un momento crítico, ¿no? Y provocar un debate sobre la policía y sus métodos y sus entrenamientos, ¿no? Y también, por otro lado, estimular a los periodistas y estudiantes a hacer reportajes investigativos. Fue un trabajo inédito que nunca había sido hecho en Brasil y yo tuve como tres invitaciones para escribir el libro. Gracias por ver el video. Gracias.